Mercados en perspectiva en este momento, Juan Musi, buenos días, ¿cómo estás Juan? Mi querida Magda, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues bien, ayer una jornada un poco complicada, te diría yo, se comportó en un patrón en el que las bolsas desarrolladas, es decir, las bolsas de países industrializados y desarrollados, prácticamente todas bajaron, y curioso, pero las bolsas emergentes tuvieron un desempeño positivo. Mira, alguna explicación o algún factor que se pueda, digamos que ligar con este comportamiento, te diría fundamentalmente Grecia, pero bueno, pues también debería explicar eso, que también bajaron las bolsas emergentes, por eso te digo un tanto curioso, Grecia de nuevo nos va a tener en la incertidumbre, si paga, no paga, tiene que cumplir con un compromiso de 750 millones de euros al FMI la siguiente semana, y pues se habla de que no tienen el dinero para afrontar este primer pago al FMI. Entonces, pues seguramente Grecia volverá a ser fuente de incertidumbre, no me cabe la menor duda. Y comentarte brevemente que ya serían las expectativas de los expertos que le mandan a Banco de México, y desafortunadamente una nueva corrección del crecimiento en México hacia abajo, lo ubican en promedio en 2.88, ya claramente por debajo del 3%, se incrementa un poco la visión hacia adelante de inflación, no la vemos abajo de 3%, sino ligeramente arriba en 3.07, y también una relación peso-dólar más volátil. Te diría yo que también la banda de flotación en donde se va a mover el peso, que prácticamente la traemos en 14.70, 14.80, ya todo el mundo la está viendo en el corto plazo por arriba de 15. Dicho esto, te quiero decir, yo sigo pensando que el tipo de cambio hacia adelante puede regresar por debajo de niveles de 14, sí lo sigo creyendo, pero evidentemente no en el corto plazo, y no hasta que empiece a actuar la Reserva Federal. Es más, muy probablemente en todo el 2015 no lo veamos por debajo de 14, pero coyunturalmente entender que el tipo de cambio va a estar muy volátil, Magda. Y también entonces la perspectiva de inflación para, imaginamos, la última parte del 2015 en 3.7%, dices, Juan. 3.07, Magda. 3.07, muy bien. Sí, perdón, me entendió. Sí, más bien ligeramente arriba del 3, pero ya no por debajo del 3, como se ha venido manejando, ¿no? Y por encima del crecimiento esperado, entonces. Pues sí, y desafortunadamente esta nueva revisión hacia abajo del Producto Interno Bruto, que no me extraña, ya lo veníamos comentando tú y yo, el producto de estos cortes o recortes al presupuesto, y evidentemente el crecimiento global pues no ayuda, ¿no? En el caso de Estados Unidos no se revisa hacia abajo el crecimiento, ellos se mantienen muy firmes cerca del 2.5, 2.8, en ese rango, que para Estados Unidos es buenísimo, Magda. Pues sí, bueno, pues por lo pronto así las cosas, Juan, vamos a seguirlo revisando contigo, por supuesto, día a día, como se vaya presentando la información. En relación a Grecia, Juan, ¿hay posibilidad de renegociar esta deuda? ¿Que tendrán que pagar próximamente esta parte de la deuda de Grecia? Yo pienso que va a haber un arreglo de último minuto, Magda. Siempre nos trae Grecia con esta incertidumbre, hasta los últimos minutos. Creo que se va a repetir la historia, sin embargo, pues es muy frustrante y es muy molesto, ¿no? Sobre todo para los mercados, ¿no? Les cuesta mucho dinero a los inversionistas, toda esta volatilidad que Grecia aporta. Yo no creo que vaya a haber un evento en el que de plano digan, no pago estos 750. Yo creo que va a haber un pago parcial y seguramente va a haber una reestructura por lo que reste. Pero nos van a tener así hasta el último minuto. Claro, que se vea la intención por lo pronto de pago. Bien. Así es. Pues lo platicamos entonces en el transcurso todavía de la semana, Juan. Te agradecemos mucho el día de hoy los comentarios. Y pues lo seguimos a través de arroba.seis, somos a Musi, como siempre, ahí en el Twitter. Es un placer, como siempre, ya sabes, colaborar contigo. Gracias y muy buenos días, Magda. Muchas gracias, Juan. A ti. Buenos días.